Un hombre que había cometido un homicidio era perseguido por los familiares de la víctima, pero llegando a orillas de un río tropezó con un lobo y huyéndole se subió a un árbol de la orilla y cuando estaba allí subido miró una serpiente que trepaba hacia él por lo que optó por echarse al río donde terminó en la boca de un cocodrilo. La naturaleza es enemiga de los malvados y yo como cada mañana te deseo que tengas un excelente día.